Estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Desde adentro, conéctate con Dios. Estos encuentros bonitos que tenemos desde el canal Cosmovisión, de la mano de la Pastoral Social, para reflexionar un poquito sobre diferentes temas que nos van a ayudar a ver el mundo de una manera un poquito diferente. Padre, nos íbamos al corte de comerciales escuchando una historia muy bonita. Nos mostraban cómo se visualizaba a este pequeño a través de una carta. Y digamos que cuando somos pequeños, pues tenemos una visión del futuro que no se ha ensuciado todavía, no se ha manchado por las circunstancias no tan positivas que tenemos. Cuando somos niños, tenemos esa inocencia a flor de piel. Antes de que le demos la bienvenida a nuestro primer invitado, padre, una reflexión sobre cómo de niños construimos un mundo y un futuro supremamente optimista, supremamente feliz. ¿Y cómo debemos luchar para que sigamos creyendo en ese futuro? Hay algo que es tan sumamente enriquecedor y son los sueños. O sea, cuando estamos pequeños soñamos, por eso las historias, las fantasías, los cuentos son sueños. Y ojalá que nadie nos robara los sueños, nos ensuciara los sueños, nos quitara los sueños. Y muchas veces personas, instituciones, ambientes, realidades, han afectado esos sueños y han herido los sueños de tantos niños que los han truncado. Hay muchos niños cuyos sueños se han visto truncados. Por eso el sueño de verse atleta, de verse un gran estudiante, de verse un gran profesional, un mejor padre de familia, una mejor mujer, una mujer al servicio de la sociedad. Esos son sueños que se van conquistando día a día en el paso de las horas y en el paso de las jornadas, pero también con el esfuerzo, con la lucha, con la tarea diaria, con ese esfuerzo de cada momento de lograr visualizar esa meta y quererla alcanzar. Pero lo ideal es cuidarlos. Si cuidamos esa infancia, si queremos a esos niños, si no los maltratamos, si no los herimos, si no les enseñamos cosas indebidas o los utilizamos para lo que no debe ser, porque estamos privilegiando una generación maravillosa. Así tiene que ser, padre. Construir un proyecto de vida por fuera de la violencia. Esa es la temática que tenemos el día de hoy. Y para hablar de ella, padre, hoy nos está acompañando nuestro primer invitado. Él es Michael Velázquez, a quien le vamos a dar la bienvenida, porque con él vamos a empezar a trabajar eso. ¿Cómo se puede hacer realidad ese proyecto de construir, valga la redundancia, un proyecto de vida por fuera de la violencia? Michael, bienvenido de corazón. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y quiero que nos cuentes un poquito de ti, porque me comentaba el padre, tú haces parte de la pastoral social. Sí, señorita. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar en estos espacios. Muy contento de venir aquí. A grosso modo, un poco de mi historia, mi nombre es Michael Velázquez. Tengo 20 años. Crecí en el barrio Enciso del Pinal, como una ocho, con una familia un poco no tan numerosa. Cuento con mi mamá y mi abuela, que son pilares fundamentales en mi vida. Estoy estudiando gestión comunitaria. Próximamente mis grados serán el 28. Muy contento también de manifestarlo. Estoy haciendo mis prácticas el 28 de julio. De julio, perfecto. Sí, señor. Estoy haciendo mis prácticas en pastoral social, un lugar que ha transformado mi vida en cuanto a lo personal y a lo profesional. Y sí, sueño mucho con seguir proyectando ese, valga la redundancia, ese proyecto de vida de la mano de la pastoral social, ya que tuve el privilegio de apoyar escuelas de vida, donde conocí la vida y la perspectiva de muchos jóvenes vulnerables de las diferentes comunas de Medellín. Y cómo desde pastoral social y la iglesia podemos ser potenciadores de vida y de crecimiento personal y espiritual. Cuando tú eras niño, Michael, ¿te imaginabas que tu vida iba a ser así? ¿O cuáles eran esos sueños que tú tenías cuando estabas niño? No. Cuando era niño pensaba en muchas cosas. Siempre mi vida giró en torno del fútbol, siempre jugué mucho fútbol, fui muy deportista y aún lo soy, pero nunca llegué a pensar de que iba a entrar a pastoral social y que iba a ayudar a transformar tantas vidas. Desde que estaba en la etapa de colegio, cuando salí, entro hablando escuetamente como bueno, y entonces ya que sigue, ¿cómo encamino mi vida? Ya que el contexto del barrio también como que interrumpe mucho eso. Porque siempre he pensado de que no debemos ser lo que el barrio nos tiene impuesto a hacer. Debemos siempre mirar más allá. Se me presentó la oportunidad de ganarme una beca en el Colegio Mayor de Antioquia. Muy contento de hacerlo. Y aquí estoy encaminando mi vida de la mano de la pastoral y de Dios. Michael, ¿es posible? Y yo sé que tal vez la respuesta lógica, porque eres nuestro invitado, es sí. Pero quiero que seas muy honesto, ¿es posible, como lo decías tú, superar esa realidad del barrio para hacer esa construcción de un proyecto de vida que cumpla con los sueños de ese niño interior? Sí, siempre va a ser posible, porque considero que la planeación juega un papel fundamental en las vidas de los jóvenes, ya que cuando se planea desde la realidad que se conoce, se mitigan errores a futuros. Considero que trascender es lo más importante en la vida, siempre pensar más allá y que no debemos de ser lo que el barrio nos tiene impuesto a hacer. Siempre hay más alternativas de salir adelante. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué te has encontrado en ese proyecto que estás encaminado a hacer en esos barrios? Listo. En los barrios me he encontrado jóvenes muy marginados, que quizás, como hablamos escuetamente, cuando uno no sabe qué camino tomar, cualquier bus le sirve. Entonces, cuando te planeas de la mano de módulos, de la mano de la resignificación del proyecto de vida y de la mano de facilitadores que lo hacen con tanto amor, que son los que trabajan en pastoral social, de alguna u otra manera empezás a encaminar ese proyecto de vida, porque somos como un impulso para los jóvenes y esa luz para que ellos vean que hay más caminos, que trasciendan y que sepan que no solamente son jóvenes vulnerables, que nosotros somos siempre algo más. Yo no todo el tiempo soy un joven problema, no yo todo el tiempo soy un joven que está en drogadicción, sino que hay más caminos. A mí también me gusta el fútbol, también me gusta el arte, también sueño con ser maestro. Y cómo de la mano de pastoral social podemos potenciar esas habilidades que los jóvenes de Medellín tienen para brindarle a esta hermosa ciudad. Hay una inclinación, Michael, de algunos de nuestra generación, de tu generación joven, a la violencia, a las armas, al uso de las armas, a dejarse de utilizar por quienes manejan grupos y le ponen precio a la vida. Y cómo te has mantenido firme frente a esa tentación, digamoslo así, que aflora con dinero fácil de obtener, con un arma, con una moto, con cualquier otra cosa que pueden ofrecer a los muchachos de la esquina. ¿Cómo te has mantenido sólido frente a eso? Sí, padre, es entender de que no solamente ese es el camino. Siempre lo vi del modo de que entrar en esto sería un círculo vicioso, el cual no podría salir fácilmente, ya que solamente es salir a la esquina de mi casa para ver lo que todos los muchachos del barrio están haciendo. Es aferrarme siempre a Dios y entender de que los planes de Él son perfectos, de la guía de mi familia, que son mi madre y mi abuela, que siento que me han proyectado de la mejor manera, que sus consejos han sido muy útiles para mi vida, y ya estar en pastoral y ver de que no es una realidad muy amena para nosotros los jóvenes. Padre, yo lo quiero invitar a que conozcamos un video de agradecimiento de alguien que hace parte de estas escuelas puntualmente, en las que se busca transformar estos estilos de vida y poder crear proyectos puntuales. Vamos a ver ese video, esa nota que tenemos, y le vamos a dar primero las gracias a Michael por habernos acompañado y contarnos su historia. Michael. Muchas gracias a ustedes, muy contento de estar aquí. De verdad que de la mano del Padre Jaime hemos construido procesos demasiado trascendentales, y gracias a ustedes, solo gratitud de mi parte hacia las personas de pastoral y a ustedes de Cosmovisión. Gracias, Michael. Gracias. Veamos el video. Mi nombre es Valentina, soy beneficiaria de Escuelas de Vida. Les voy a contar un poco sobre mi vida. Mi vida fue difícil, tuve muchos problemas, en especial en mi hogar, con mi madre, con mi padre que había separado de mí, con mi hermana. Éramos un pleito cada día, cada noche que pasaba, y yo, ay, no. Todos los días eran pensamientos negativos. Entonces, después de que yo conocí Escuelas de Vida, todo cambió, o sea, cambió demasiado. Porque yo, aparte de ser una chica solitaria, que no hablaba mucho ni convivía mucho con los demás, siempre se guardaba lo que expresaba y no le gustaba dar su opinión de lo que pensaba. Era simplemente una esclava de lo que quería decir, pero no era capaz de hablar. Entonces, Escuelas de Vida me ayudó a cambiar mucho. Le agradezco a Michael, a Olimpo, porque a través de sus actividades, de sus proyectos, pude cambiar mi vida. Poco a poco, pude ir solucionando mis problemas coherentemente con mi familia, no hablando a los gritos ni a los maltratos, y haciéndonos entender cada uno de nosotros, porque la comunicación es lo que ayuda. Gracias, de verdad, gracias Escuelas de Vida por el cambio que me han dado.